Un anfiteatro lleno de orgullosos familiares y amigos fue el escenario perfecto para que alrededor de 30 graduandos de enfermería del recinto universitario de Mayagüez se iniciaran en su profesión en una emotiva y esperada ceremonia. Esto es una actividad bien tradicional en donde el estudiante hace la juramentación y se le imponen los distintivos característicos de la profesión y eso pues naturalmente le da al estudiante esa atadura con la profesión de enfermería. Durante la tradicional actividad que se celebra hace 30 años, miembros de la facultad de enfermería coincidieron en afirmar que esta es una de las clases de estudiantes enfermeros más dinámicas de los últimos tiempos. Esta clase es bien especial para mí porque esta clase comienza cuando yo empiezo en la docencia, así que muchos de ellos yo los estoy viendo desde su formación, desde sus inicios en el departamento, así que he visto cómo han crecido, cómo han madurado, cómo han sido líderes, cómo se han desempeñado en diferentes actividades dentro del departamento, siempre han estado bien cerca de mí. Lo que pasa es que todas las clases se distinguen por algo y lógicamente aquí el presidente de la clase graduanda del departamento de enfermería es Lenny Pérez, que a su vez ha sido líder de la Asociación de Estudiantes de Enfermería, es un joven que se destaca en todo lo que tiene que ver con las actividades estudiantiles del departamento. Después de mucho trabajo, luego de cinco años corridos para completar esta meta, me siento bien satisfecho, me siento muy contento con el equipo de trabajo que me acompañó durante esta jornada y es una satisfacción que me llena de mucho logro y mucha satisfacción, mucha alegría, siento mucha alegría. Como estudiante del recinto, ¿cuáles son entonces ahora tus planes a seguir luego de esta culminación, de esta etapa de tu vida? Bueno, luego de mucha gente me ha hecho esa pregunta, es muy difícil contestarla al momento ciertamente porque no se sabe qué va a pasar, pero mis planes futuros son trabajar en el campo de la enfermería para adquirir experiencia clínica y luego continuar mis estudios en maestría y doctorado. Y al igual que este sobresaliente estudiante, muchos otros de esta clase graduanda de enfermeros fueron reconocidos por sus ejecutorias académicas. Tal es el caso de esta joven, quien recibió el más alto galardón que se le otorga a un estudiante del curso Enfermería de Salud en la comunidad. Es un honor recibir este premio porque nunca me lo imaginaba realmente, pero ha sido un honor. Y aunque la mayoría de los enfermeros ya no viste de ese color, durante la ceremonia todos estaban de riguroso blanco para recibir sus distintivos y su cinta verde que los proclama egresados de la Escuela de Enfermería del Colegio de Mayagüez. Por supuesto, el legado de Florence Nightingale, predecesora de todos estos nuevos enfermeros, fue destacado en el mensaje de la ocasión a cargo de la doctora Marta Rivero, catedrática del Recinto de Ciencias Médicas. Asimismo, en la ceremonia estuvieron presentes el rector y varios decanos del RUM, quienes ofrecieron palabras de felicitación a los jóvenes. Si existiera solo un intento en la vida de elegir en realidad lo que yo sería, elegiría la más bella y noble de las entregas, y sin pensarlo estudiaría enfermería. Pero si para completar mi travesía pudiera escoger de las escalas el mejor alpegio, escogería los contrastes de mayor excelencia y estudiaría solamente en mi querido colegio. Para Prensa RUM, en las cámaras José Jiménez, Samuel Crespo y Wilberto Ríos reportó a Yadez Vélez. ¡Gracias!